Bueno, hoy vamos a hablar de esta línea del Banco Nación, una línea de auxilio, de sostén de las cooperativas de trabajo, para ser claros, y que, bueno, contamos con la presencia de Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación y de su equipo, y de la subsecretaría de financiamiento PYMEA, Leticia Cortese, y el INAE, ¿no es cierto? O sea, entre los tres organismos son los que fuimos trabajando esta idea, interviene el Fogar, el Banco Nación, es decir, estamos de alguna manera reordenando el accionar del Poder Ejecutivo, del Gobierno, para efectivamente dar apoyo al sector de la economía social. Una economía jugando no a la defensiva en el sentido de la contención social, sino tratando de ser un motor más en la economía, ¿no? El motor de la economía social, yo digo que es un motor que tiene la particularidad que su combustible no se gasta, porque es la confianza. Cuanto más confianza genera, las cooperativas y las mutuales más crecen. Y entonces, bueno, en esta crisis, esta línea de préstamos viene a sostener una actividad, y viene a, como decía yo, antes a empezar, a recorrer un camino, ¿no?, donde vamos a encontrar al Banco Nación recuperando su rol histórico de apoyo a las cooperativas, y ahora esperemos que también a las mutuales, ¿eh?, porque creo que la economía social toda merece ser apoyada por el Banco Nación, y estamos en ese camino, y estamos en la articulación con las otras instancias del Ministerio de Desarrollo Productivo. Todos aspiramos a que la curva de la pandemia baje, y todos quisiéramos que la curva de la economía empiece a subir, una vez que superemos la pandemia. Y para que esa curva de la economía suba, yo creo que la locomotora de la economía social va a ayudar, y tiene que ayudar mucho. Y para eso tenemos que mejorar los instrumentos de financiamiento, mejorar los proyectos. Nosotros en el INAES hemos creado el Banco de Proyectos de la Economía Social, quiero decirlo porque esa es una instancia que va a permitir, primero, conocer el conjunto de iniciativas de la economía social, y después buscar el financiamiento, ya sea en el sistema bancario, o dentro de la propia economía social. Bueno, por esta pequeña introducción, quiero darle la palabra a Leticia Cortese, subsecretaria de Financiamiento PYME, y la verdad, la autora de esta línea para las cooperativas de trabajo. Leticia, por favor. Bueno, Mario, muchas gracias. Un primer paso importantísimo de esto es lo que comentaba Mario, de la decisión de que el INAES forme parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Creo que eso nos marca, digamos, un antes y un después de una economía que muchas veces no es tenida en cuenta como parte de lo productivo, de esta economía social y solidaria, y que a partir de esta decisión clave, implica que pasa a ser tenida en cuenta como tal. Nosotros entendíamos, bueno, que era importante, en base al reclamo que nos hacía INAES de financiamiento, y también pensando en un objetivo nuestro que tiene que ver con la inclusión financiera, poder generar alguna herramienta de financiamiento blanda para que estas cooperativas de trabajo pudieran tener, digamos, recomponer su capital de trabajo y sostener los puestos en estos tiempos de pandemia tan duros. A raíz de eso pudimos generar una línea que es de financiamiento, donde el sujeto, digamos, de elegibilidad son estas cooperativas de trabajo que tienen certificado PYME, ¿sí? Nosotros ahí lo que hacemos en esta línea que tiene 15 meses de plazo, más de los otros créditos que veníamos dando, con 3 meses de gracia para poder pagar los intereses, y 6 meses para que puedan empezar a pagar el capital. Lo que hicimos fue, por un lado, poner a disposición el Fondo de Garantías Argentino, que es un fondo público que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, y de ese modo garantizar en un 100% el crédito que está destinado a estas cooperativas de trabajo, y por otro lado, realizar una operación de bonificación de tasa a través de FONDEP, que es el Fondo de Desarrollo Productivo, también del Ministerio de Desarrollo Productivo, de manera de que las cooperativas de trabajo no pagaran la tasa general, que se venía pagando de 24%, sino que puedan acceder a esta línea a una tasa final de 18%, ¿sí? El cupo total que va a tener esta línea es de 2.000 millones, nosotros estimamos que aproximadamente unas 1.500 cooperativas de trabajo van a poder estar accediendo a este crédito, y un tema por ahí importante y fundamental que hemos podido coordinar con BNEA INAES es el proceso a través del cual las cooperativas van a acceder. Generalmente, digamos, tiene que ir la cooperativa al banco, es analizada su situación financiera crediticia, y muchas veces rebotada y rechazada por el sistema financiero en base a sus indicadores. Bueno, nosotros lo que trabajamos, digo, por un lado fue poner las garantías a disposición, pero también generar un mecanismo que fuera de elegibilidad previa, a partir del cual las cooperativas tienen que inscribirse ante INAES, y a partir de eso se emite un certificado, que es un certificado de elegibilidad previa, que a la cooperativa le va a permitir ir al Banco Nación, y directamente obtener el crédito teniendo el certificado PYME, que les comentaba anteriormente, y este certificado dentro del cual va a figurar la capacidad prestable que va a tener esa cooperativa. El monto concretamente del crédito está establecido en tres veces el salario mínimo vital y móvil de cada uno de los asociados que no hayan sido beneficiarios del crédito de tasa cero, y bueno, eso vinculado de algún modo que no supere cuál es la facturación promedio mensual de la cooperativa. Muchas gracias, Leticia. Agradecerte por tu participación y por tu gestión, las dos cosas. Yo le voy a pedir en dos minutitos a Facundo Morena, que es el director de fiscalización del INAES, que explique un poco cómo es el trámite en el INAES. Les voy a contar un poco cómo es el sistema que desarrollamos en el INAES para tener este formulario de elegibilidad. Desarrollamos un sistema por el cual las cooperativas ingresan en un primer momento y solicitan un código de acceso. Ese código de acceso, con el CUIT de la cooperativa, hace una primera selección comparando con algunos parámetros del Banco Central y demás. Pero bueno, ya la cooperativa ingresando con ese código completa los datos de la cooperativa y empieza a completar todos los datos de sus socios, los CUIT, categoría del monotributo, y tiene que informar el monto de facturación de un plazo determinado, al cual después, por una fórmula, nosotros actualizamos para que no quede tan retrasado en el tiempo. Y este formulario, luego de haber completado todos los socios y el monto de facturación, se determina, por la comparación que nos dice Leticia, tanto de las cantidades de socios por los tres salarios mínimos versus el promedio de facturación, ve cuál es el tope del monto prestable a la cooperativa, y si cumple con todos los requisitos de que están en una cierta categoría del Banco Central, que no tienen una cantidad de cheques retrasados en un tiempo, el formulario se cierra automáticamente. Si tiene algunos detalles, digamos, porque tiene algunos cheques retrasados, el INAES hace un segundo control para ver de cuándo fueron esos cheques retrasados, si son pre o post pandemia, si representan más de un determinado monto, digamos, con respecto a la facturación, bueno, si esos montos no superan ese monto que hemos determinado de la facturación, o los cheques son rechazados, son post inicio de la pandemia, que hubo un corte en los pagos por los bancos cerrados, y demás, y todo lo que ya sabemos, el certificado se emite. Y si no lo pueden emitir, se comunican directamente con la entidad para ver cuál es la dificultad que pueden tener, y se analiza, se hace un paso más de análisis, y ahí, bueno, ya se determina si se cierra el formulario para que con el certificado PIB puedan ir directamente al Banco Nación a solicitar el préstamo. El formulario está funcionando perfecto, o sea que todas las entidades que están acá, o todas las entidades que puedan, los participantes acá que están en cooperativas, pueden hacer llegar a otras cooperativas, está funcionando muy bien. Así que no hay retrasos en la emisión del formulario, sale automáticamente, y si tiene alguno de estos detalles que yo recién nombré, tendrá un día de análisis, y nos ponemos en contacto, o bien se les comunica vía web de que ya pueden obtener este formulario. Nada más, Mario. Bueno, perfecto Facundo, muchas gracias. Bueno, Matías, te damos la palabra. Una vez que terminan el trámite que recién Facu detallaba en términos bien prácticos, necesitamos que vengan al banco, para venir al banco, paso uno, pedir turno. Así que yo les voy a compartir la pantalla, parece, pero cómo se pide turno en el Banco Nación, vamos a compartir la pantalla en la página web, allí pueden ver ustedes el modo en el que se pide turno en sucursal, sobre todo para aquellos que nunca lo hicieron, porque no están vinculados con nuestro banco. Turno de atención en sucursales, allí lo solicitan, turno de atención en sucursales, ahí es donde dice más info, y ahí continúan el trámite sin demasiada complicación para pedir el turno, hacen clic en donde dice solicitar turno y continúan, es muy intuitivo el modo. La manera de vincularse, directamente la pueden solicitar o la vamos a dejar en el cuadro de chat, Mario, si te parece, el link a la página del banco, que siempre es útil tenerlo, justamente porque una vez que completan la parte que contó Facu, bueno, tienen que pasar por sucursal, nosotros con esos, con el certificado de MIPIME, más el certificado de elegibilidad, justamente que, como bien explicaba Leticia, es muy importante este certificado, no sé Leticia si lo pensaste vos, si lo pensó Mario, pero es brillante la idea. No, Leticia, Leticia fue. Genial, yo les cuento algo, les cuento de qué laburamos los bancos, a ver, ¿de qué laburás cuando estás en un banco? Lo primero que te entras, te dicen, Tomá, sos banquero, cuidá los depósitos de los ahorristas, con lo cual cuando vas a prestar, te dicen, un momento, tiene que ser sujeto de crédito, porque claro, porque si no, lo veo a Roberto Reutman, ¿cómo estás Roberto? Te veo en pantalla. Entonces está Roberto, que te deposita, ponele 500 mil pesos, porque está, quiere ayudar con el cumpleaños de 15, de una sobrina, dentro de seis meses. Y entonces, viene Diego Gómez, o Valdo Mendoza, que piden dos préstamos, de 250 mil pesos cada uno. ¿Qué te dicen en el banco? Dicen, mirá, si vos le prestás porque son buena gente, porque se los recontra, merecen a Diego y a Ovaldo 250 mil pesos, y cuando llega el momento de pagar, Diego y Ovaldo no pagan, Roberto no lo va a ir a buscar a Diego y a Ovaldo, te va a ir a buscar a vos, Tombo, que le prestaste quién puso la garantía. Entonces, ¿qué hizo Leticia? Dijo, muy bien, vamos a crear una instancia doble, por un lado, vamos a crear una garantía, cosa de que si Diego y Ovaldo no pueden hacer frente al préstamo, nosotros lo vamos a cubrir al banco. Pero no al banco por el banco, sino para que Roberto recupere la plata para financiar el cumpleaños de 15, porque era el depósito de Roberto. ¿Qué quiero decir con esto? Los bancos en general, y el Banco Nacional en particular, somos intermediarios. Entra alguien que deposita y otro que pide prestado. Ahora bien, la figura para poder prestar es la figura del sujeto del crédito. ¿Y quién inventó Leticia? Este certificado de elegibilidad que le quita al banco la responsabilidad de tener que estar mirándole demasiado fino a los papeles a Diego o Ovaldo. Y pone en cabeza de harina es un proceso que Facundo, en este sentido, describió perfectamente bien, que aparte, ya lo implementaron, está muy bien, que tiene que ver justamente con que ustedes cuando llegan al banco dicen tengo el certificado de elegibilidad y aparte tengo la garantía. Y esto, por supuesto, permite facilitar un montón este proceso en el otorgamiento del préstamo que tiene una tasa que además el Estado subsidia a través de este fondo. Me permito repasar. Uno, tengo que tener el certificado MIPIME, lo tramito empezando en la página de AFIP, allí realizo el trámite, paso dos, entro en INAES con el código habitual y comienzo y pido el código para hacer el trámite del certificado de elegibilidad. Tres, pido turno en la web del banco como vimos, me acerco a sucursal con el certificado de elegibilidad y todo el proceso de vinculación nosotros nos encargamos. Igualmente, hoy nos acompaña la compañera Silvia Testa Grossa, nos va a dejar en el cuadro de chat sus datos para que aquellas organizaciones que requieran una manito para la vinculación con el banco, ese trámite, los bancos, viste que a veces somos como más más rígidos, bueno, hay un teléfono, hay un mail, para que una por una, una por una, donde tengamos que dar una mano en sucursal, podamos hacer ese puente, podamos hacer ese link para que sea lo más eficiente posible. Es importante agendar los datos de Silvia. Un préstamo que tiene las características que intentamos resumir en un PowerPoint que vamos a compartir a continuación. Ahí estamos. Muy bien. Las cooperativas de trabajo, siempre que se presenten al banco el certificado de elegibilidad, es lo que decía Leti al comienzo, la tasa, vean ustedes que dice 24, pero se bonifica en 6, te queda 18, ¿verdad? Queda 18. Es exclusivamente en pesos, 100% del apoyo contaba Leti, justamente que es equivalente a la suma de los salarios mínimos vitales y móviles de los miembros de la cooperativa de trabajo, 15 meses, 4 de gracia y me quedan 11 cotas mensuales, mes vencido el plazo de gracia, el desembolso es único, es decir, una sola vez. Y por supuesto el monto queda determinado por FACU, bueno, FACU, en función de lo que indica el certificado de elegibilidad. Es una aclaración más que nada que como muy bien había dicho Leticia hoy, el periodo de gracia son de intereses, son 3 meses, a partir del 4, del cuarto mes empiezan a pagar los intereses y el periodo de gracia para capital es de 6 meses, a partir de la cuota 7 empezarían a pagar. Capital más intereses hasta finalizar el plazo de los 15 meses. Para ponerlo, para pasarlo en limpio, la cuota es más baja y después se hace más alta, porque primero pago intereses y después pago capital e intereses, ¿está bien? Aclaramos, volvemos a decirlo para que no haya confusión porque por ahí en el título de la charla se confundió. Esta línea de préstamo es para las cooperativas de trabajo. Por supuesto, sabemos que hay otro tipo de cooperativas y las mutuales, lo dije al principio, que hasta ahora no han sido sujetos de crédito, aunque estamos trabajando también con otorgar el registro PYME a mutuales. Bueno, estamos buscando de readecuar toda la operatoria para darle respuesta al conjunto de la economía social, pero esta línea de crédito es para cooperativas de trabajo, para que quede bien claro que no haya confusión. Decir algo importantísimo que se nos pasó a todos, la vigencia de la línea por el momento es hasta el 31 del 7, entonces sería importante que las cooperativas hagan su trámite del certificado de INAE y certificado PYME en caso de no tenerlo antes de esa fecha y con esas dos cosas vayan luego al Banco Nación a solicitarlo. Y otro tema que no hablamos fue de la contragarantía, ¿sí? Que en este caso se puso también algo sumamente sencillo, que es una garantía a sola firma de presidente, tesorero y secretario, que son las autoridades que generalmente firman estas contragarantías, pero bueno, como para que tengan la información completa. ¿Dudas, preguntas hasta acá que podamos despejar respecto a la herramienta? Acá preguntan, ¿los intereses son sobre el saldo restante de capital? ¿Cómo es el tema de los intereses? Es una amortización mensual a mes vencido con los plazos de gracia como habíamos estipulado originalmente con una tasa del 24%. Otra pregunta aquí dice, ¿la ayuda del Ministerio de Trabajo de 6500, lo que sería la línea 1, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Genera alguna limitante? La respuesta es no. No es limitante para el acceso a este crédito. Este crédito, el que accede es la cooperativa informando sus asociados de los cuales si son 100 asociados y 10 asociados tuvieron acceso al crédito de plaza cero, bueno, el cálculo del monto prestable se va a hacer sobre los 90 restantes. Pero no es limitante que los asociados hayan accedido a línea 1 que vale decir, hoy por lo que leí, se actualizó el monto de la línea 1 a 16.500 pesos si no me equivoco. Sí, hoy se ha actualizado ese monto de la línea 1 a 16.500 pesos con lo cual es otro anuncio que queremos darle. La línea 1 del Ministerio de Trabajo que antes era de 6.500 pesos pasa a ser ahora de 16.500 pesos. ¿El préstamo es para cooperativas con antigüedad o también para cooperativas recientes? Si es una cooperativa que se generó hace dos meses no va a poder acceder. ¿Por qué? Porque los montos prestables se calculan sobre la facturación de un año previo, un año un poquito más previo. Entonces, si no tuvo facturación en ese año previo, no va a tener un monto prestable porque no se puede. es uno es uno de los respaldos, digamos, sobre el monto que se va a poder prestar. Así que tienen que tener por lo menos una antigüedad y aquellas que tienen antigüedad y no tienen facturación o no tuvieron facturación en el pasado tampoco pueden acceder. Bueno, hay algunas consultas respecto de cuál puede ser el destino del préstamo en términos del uso para capital de trabajo. Lo que se denomina capital de trabajo son todos los fondos que la cooperativa necesita habitualmente en su desenvolvimiento cotidiano para hacer frente a sus obligaciones. Por ejemplo, adquisición de materia prima, pago de algún servicio relacionado con asesoramiento, relacionado con mejorar la productividad, a eso se refiere capital de trabajo. todo lo que tenga que ver con los gastos de evolución de la cooperativa. Una inversión no sería el destino financiable, digamos. Por ejemplo, acá habla una cooperativa de trabajo pregunta si puede que fabrica bolsas de papel craft, puede usar eso para importar bobinas de papel, que es su materia prima, por supuesto, lo puede hacer. Capital de trabajo, sí. Perfecto. O sea, no para inversión fija, sí para capital de trabajo. Claro, adquirir una maquinaria no sería viable a través de esta línea. Exactamente. Adquirir insumos, sí. Bien. Bueno, acá ya están hablando, ves, para el acceso de un camión, eso ya sería, ya no sería capital de trabajo. Eso es una inversión. Eso es una inversión. Es importante imaginar que cuando vos tomás un crédito de capital de trabajo, presentás una declaración jurada y después estás a disposición de que el banco te pida la justificación de para qué usaste la plata. Yo les diría que los que estén necesitando para inversiones en capital fijo hagan la presentación al banco de proyectos del INAES y ahí vemos cómo vamos tramitando ese pedido. ¿Está claro? Yo les quiero decir que la Argentina son los países con más bajo nivel de crédito del mundo. Creo que estamos 138. Y una economía sin crédito es una economía digamos que nunca puede despegar. Creo que la importancia, además de lo necesario para salir de esta situación de emergencia es empezar a caminar hacia que todos los actores de la economía social sean sujetos de crédito y puedan empezar a transitar un camino mucho más sencillo en términos de disponer de los recursos para apalancar su desarrollo, su funcionamiento. Las cooperativas y las motores son empresas sociales. es la solidaridad hecha organización y la solidaridad no es una utopía, es una necesidad de cara a lo que viene. Entonces yo les pido a todos que estamos usando el crédito público, estamos usando el crédito de todos los argentinos y yo creo que cuanto mejor usemos este crédito más crédito nos van a dar, más crédito vamos a obtener porque somos un sector muy dinámico de la economía, muy necesitado de financiamiento muy olvidado y excluido de los circuitos tradicionales y tenemos que estar armando estos circuitos nuevos que creo que nos ponen en camino de resolver esta situación. Así que lo fundamental es que hagamos las cosas bien y pongamos en marcha esta locomotora. Bueno Matías, te dejo el cierre. Muchas gracias, muchas gracias Mario. Yo creo que lo que estamos viviendo nos invita a un conjunto de reflexiones y en este sentido el rol de la economía social y solidaria me parece que es central en cómo nos ponemos a pensar lo que viene después de esta pandemia. Porque claramente yo creo que es verdad que vamos a hacer una nueva normalidad a Mario, Leticia, me parece que lo que va a emerger de la pandemia requiere y nos invita a tener un proceso de reflexión colectivo en donde podamos intentar proponer modelos que no se parezcan a los modelos que no funcionaron sobre todo en la Argentina. Y esto tiene que ver con que podemos pensar en modelos de desarrollo económico en donde el único criterio de éxito no sea el fin de lucro. Que lo que determine que algo sale bien no esté ordenado por cómo te da la celda del lucro del Excel. Y me parece que lo que nos invita justamente a sumar como criterio la economía social y solidaria tiene que ver con primero visibilizar justamente todos los proyectos. Me parece genial este banco de proyectos de la economía social del que nos hablaste Mario, me parece que está muy bueno, pero me parece que todos los actores de la economía social y solidaria tienen un rol puntual que es el de todos los días el de su labor pero aparte el de intentar caminar y militar conceptualmente no desde los políticos partidarios pero sí conceptualmente el rol que tiene la economía social y solidaria o que queremos que tenga en el diseño de lo que viene porque no vamos a discutir cómo recuperar la economía sino que tenemos que discutir cómo reconstruir la economía en nuestro país y seguramente en el mundo y me parece que en ese proceso de reconstrucción creo Mario que la economía social y solidaria tiene mucho para aportar que visibilizar esto que decía yo recién es fundamental pero también es fundamental que también se hagan oír en el sentido de todas las cosas que se pueden hacer de un modo distinto que no esté organizado por los criterios que no han tenido hasta aquí un éxito probado más allá de la acumulación propia que nos tienen acostumbrados modelos como el que además no funcionó en la Argentina entre el 2015 y el 2019 yo les dejo un dato los que nos decían que el camino era el del mercado los que nos decían que el único camino que funcionaba era el de la financiación nos dejaron por un banco nación cuyo patrimonio se achicó a la mitad en donde el banco nación tuvo que girar dividendos por primera vez al tesoro nacional después de muchísimo tiempo para terminar de cerrar los números del acuerdo que tenían con el FMI para que los números del banco central le cierren y en donde la contracara de quienes estamos hoy reunidos acá para mí es una propaganda que salía en la tele no sé si se acuerdan el año pasado a esta altura el modelo tenía una propaganda que lo sintetizaba que era una propaganda del Santander había un tipo corriendo a las 3 de la tarde en una en una plaza que te contaba como ganarguita sin laburar no te preocupes nosotros nos encargamos bueno nosotros sí nos preocupamos porque nos parece que ese no es el ese no es el modo porque con la idea de que ganarguita con la bicicleta financiera y con eso se resuelve todo el resultado fue pésimo para la Argentina que tiene por cierto muchas menos herramientas que nuestros vecinos para enfrentar este tsunami que nos está ahogando en materia económica que tiene que ver con el resultado de la pandemia yo quería Mario simplemente hacer una valoración en este sentido porque creo que te toca liderar una institución fundamental dentro del sector con el que hoy estamos compartiendo esta actividad y que es también valorado y es central para el modelo que viene en nuestro país bueno muchas gracias Matías Leticia a todo el equipo Silvia Facu Federico y a todos los que trabajaron esto especialmente a Nahum Mirat también estuvo creo que la gente de la AFIP hay que agradecerle mucho a Mercedes Marco del Pon a Patricia Baca Narvaja la verdad que la AFIP está trabajando muy muy bien no saben ustedes lo que significa tener una AFIP que dialogue con el sector productivo es algo realmente yo no realmente lo valoro destaco especialmente aparte de dos mujeres al frente de la AFIP y realmente hay respuesta permanente siempre están detrás de los problemas así que agradecerle también a la AFIP y bueno esta es la primera Leticia ¿por qué no sabrás vos? Esto es un primer paso que hemos dado es un aporte para contribuir con la economía social y solidaria para contribuir con el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva en este momento desde ya sabemos que no es esta línea puntual y aislada una respuesta a todos los problemas estructurales que hay y que tenemos como desafío por delante para trabajar sí pero bueno entendemos que esto es un buen comienzo como yo les comentaba digamos al principio de la charla las cooperativas de trabajo venían totalmente excluidas no tenían prácticamente historia crediticia y entendemos bueno que este es un buen comienzo aunque sabemos y somos conscientes que no es la solución y que tenemos mucho por trabajar entre todos para contribuir con el desarrollo productivo de nuestro país y la justicia social que está tan metida dentro de todo lo que es el movimiento cooperativo y la economía social y solidaria para tener también otro modelo más equitativo a lo largo y ancho de todo nuestro país quiero agradecer al ministro Matías Kulfas que le puso a esto toda la atención y a Guillermo Merediz secretario de Pymes así que bueno el agradecimiento de todo el sector de la economía social y como todos decimos es un primer paso creo que en el sentido correcto y Eduardo Hecker también déjeme que pase el chivo porque créanme que a diferencia de lo que tuvo hasta acá el banco tiene un presidente que uno sabe de bancos y dos eso quería sin duda tenemos Mario Leticia la suerte de tener a Eduardo Hecker como presidente de banco que como digo yo es un presidente de banco que sabe de banco y aparte que entiende claramente el rol que el banco tiene que tener porque este es un banco que hace seis meses hablaba del evaque del ELIC y la tasa era tres veces lo que es hoy lo primero que hizo me acuerdo porque llegamos juntos el 19 de diciembre uno lo primero que dijo bajemos la tasa para la PYME y tiene que ver justamente con esa mirada Bueno muchas gracias a todos a todas buenas tardes y seguimos trabajando Chao muchas gracias